Doloroso fue el momento de la llegada de familiares al lugar del asesinato registrado en el barrio Las Américas, quienes en desgarradoras imágenes se veían lamentándose por la situación. El padre del joven, esposo y hermano de las víctimas, de oficio mototaxista, llegó hasta el lugar y aunque tranquilo, el dolor se expresaba en su reacción al confirmar lo que había recibido como un rumor mientras trabajaba en las calles en su motocicleta. Una de las familiares de las mujeres asesinadas y del joven que habría perpetrado el hecho contó para Enlace Noticias la lamentable situación confirmando que el hombre presentaba problemas mentales. No sé, dicen que le dio porra, la verdad no sé, pero acabó con la vida de mi hermana y ya lo habían tenido en San Camilo, pero esos lo llevan, lo traen y eso que ya por un poquito está bien, está bien. Yo le decía a mi hermana, él era para que estuviera por allá en una parte, no estuviera por acá y acabó con mi hermana y acabó con la mamá y con la tía. Ella fue una madre ejemplar, una madre que nunca peleaba con nadie, no se metía con nadie, ella era callada. Ella fue buena mamá, buena hermana, conmigo fue muy linda, ella fue muy linda conmigo, fue la única que más contaba era con ella. Yo pensé que yo me iba a ir con ella, él mató a las dos a mi hermana y a la tía por parte de papá, ella tampoco, ella era callada, ella nunca se metió con nadie. Ella era una mujer muy hogareña, tenía sesenta y pico de años, ella no se metía con nadie, casi no tenía amistad, mantenían aquí las dos. Ella había tenido problemas acá con mi hermana y yo le dije a mi hermana, busquenle solución o yo se la busco. Ella me dijo, no, tranquila, yo lo voy a meter, él lo metió a San Camilo y le dieron la salida. Yo cuando lo vi a él, porque él me cogió y me abrazó, me dijo, ya que él salió, me dijo, tía, yo estoy bien. Y yo lo cogí, lo abracé, le dije, sobrino, que Dios me lo guarde, me lo bendiga. Y lo que mirando, yo le dije, aquí va a haber una gracia, tanto aquí como de mi mamá, porque mi hermano también está enfermo. Mi mamá no me ha hecho caso, pero ya yo tuve, yo he tenido ya dos revelaciones, tanto acá como allá, porque anoche tuve la última. Que ella me decía, no, vamos, no, vamos, y ella se fue sola. Dios mío, ella se fue sola. En ese momento, el hombre de 24 años, señalado del asesinato, se encuentra bajo la custodia de las autoridades.